Han sido muchos los esfuerzos realizados, pero lo cierto es que el alcohol y las drogas han sido y siguen siendo uno de los principales problemas para la seguridad vial, tanto en nuestro país como en nuestro entorno europeo. Y por eso, esa es la razón por la que hemos vuelto a dedicar la campaña de comunicación de este verano a lo que es realmente un problema grave. El problema del alcohol en la conducción. El mensaje que queremos hacer llegar a la sociedad es claro, el consumo de alcohol es incompatible con la conducción. Vuelvo a repetir, el consumo de alcohol es incompatible con la conducción. Como señala el eslogan de la campaña, a la carretera no le importa cuánto has bebido, solo cero alcohol tiene cero consecuencias. ¿Qué hemos querido poner de relieve con esta campaña? Primero, queremos mostrar las consecuencias reales y personales de las conductas prohibidas al volante y que supone, no lo olvidemos, un desprecio a la comunidad. En segundo lugar, intentamos poner de relieve que la seguridad vial es una decisión y que respetar las normas de seguridad es una elección consciente que debe tomarse cada vez que se conduce. Y en tercer lugar, insistimos en que nuestra obligación es hacer cumplir las normas de circulación porque es la forma más eficaz de evitar los siniestros y las víctimas de tráfico.